14 mil años de domesticación de los perros se bienvenido a tu canal megóforo iniciamos buenos días amigos han de saber que los lobos pequeños intentan conseguir comida sin embargo los perros esperan que alguien los alimente esto es resultado de los 14 mil años de domesticación en el cual nosotros los seres humanos hemos cambiado al mejor amigo del hombre de tal manera que el cerebro de los perros es completamente distinto hoy en día al de los lobos hace 14 mil años eran salvajes hoy en día son completamente domésticos eso se atribuye a una cuestión de contacto de los perros con nosotros los humanos el cambio morfológico que ha sobrellevado el cerebro de los lobos es a consecuencia del contacto directo con los seres humanos ellos cambiaron a convertirse en los perros que tenemos hoy en día en nuestras casas de esto nunca se ha dudado de ese cambio y que ha sido significativo por una selección que ha sido imbuida por el ser humano nosotros los hemos seleccionado a lo largo de esos 14 mil años conservando a los más aptos a los que nos agradan más sin embargo te diré que antes se asumía que no existía una diferencia significativa con el sistema nervioso entre los lobos y los perros pero hoy en día se sabe que son diferentes el sistema nervioso de los lobos de hoy es diferente al sistema de los perros de hoy a pesar de efectivamente los parientes más cercanos de los perros son los lobos incluso se llegan a confundir hay personas que rescatan a un lobo salvaje y creen que es un perro cuando es cachorro los confundimos pero no es así son completamente diferentes hasta el grado de genética genéticamente diferentes te diría que las habilidades cognitivas de los de los perros domésticos se adaptaron para entender y obedecer con más facilidad comprender más hacernos ganarse nuestro afecto en relación de ellos con nosotros los seres humanos quienes son los que les damos sustento y protección nos hemos adaptado incluso mutuamente también nosotros hemos cambiado y por eso en la sociedad occidental se ve como el mejor amigo del hombre no así en los países de asia que ya desde naciones unidas debía hacerse un exhorto a esos países para que dejen incluso de comérselos lo cual no debe ser atenecible bajo ningún punto de vista sobre todo en países como corea del sur o japón que se dicen potencias de la cuarta era industrial cómo es posible que corea del sur sea eso es una manera de ejemplo una reflexión pequeña incluida dentro del vídeo es difícil creer tanta evolución tecnológica en corea del sur y que todavía sigan en algunas regiones maltratando al mejor amigo del hombre debe haber un exhorto y prohibírseles o incluso hacer un boicot no comprar sus productos y siguen consumiendo perro incluso con china de tal manera te diría que se llevó un estudio donde se consideró regresando al tema del cambio del perro en estos 14 mil años de domesticación se tomaron 44 cachorros de perro y 37 cachorros de lobo todos tenían hasta 18 semanas de edad la idea de esto es para comprobar que incluso desde las etapas más tempranas del desarrollo desde las primeras semanas de haber nacido en lobos y perros las distancias evolutivas las diferencias eran acentuadas el resultado evidentemente demostró que las diferencias no solamente es de apariencia física sino de rasgo mental aunque las crianzas fuesen diferentes o iguales seguirían comportándose diferente todos sabemos que hay animales que aunque crezcan entre los seres humanos no se pueden domesticar como los leones algunos otros animales una serpiente una iguana un caimán no se pueden domesticar aunque desde bebé lo trates de convivir con él no se puede tampoco los osos ni nada habrá excepciones que hay que poner entre comillas sin embargo la totalidad de los perros salvo que no sean aterrorizados o que no tengan alguna afección de manera normal en un desarrollo normal el perro siempre se va a adaptar al ser humano y el ser humano normal se va a adaptar al perro ahora los entornos en lo que los lobos se desarrollan representan retos diferentes a los que enfrentan los perros mientras los lobos no aguantan los sonidos de cohetes en días festivos otros tienen que aprender es un ejemplo los perros no resisten los sonidos de los cohetes en los días festivos los aterrorizan mucho no debes hacerlo los lobos tienen que aprender a cazar y a sortear obstáculos en entornos silvestres desde las temperaturas hostiles hasta la escasez de alimento al perro se le trata de proporcionar todo incluso si es un perro de la calle hay personas que les dan alimento por lo tanto es diferente la adaptación de un perro y de un lobo este comportamiento se observa claramente cuando los científicos escondieron un premio comestible en dos tazones que expusieron a los cachorros de perro de casa y a los cachorros de lobo salvaje los resultados fueron concluyentes 17 de los 31 cachorros domésticos entendieron en dónde estaba el premio pero les hablo de cachorros de perro mientras que las crías de lobo nunca lograron entender dónde estaba el premio los perros entendían perfectamente los lobos no de la misma manera los cachorros de perro mostraron ser 30 veces más propensos a acercarse a extraños que los cachorros de lobo esto indica que los lobos pequeños intentan arreglar el problema alimentándose por su cuenta mientras que los perros esperan que alguien los alimente sin lugar a dudas el mejor amigo del hombre se ha adaptado a los otros de manera perfecta nosotros debemos responder a ese afecto y a ese compromiso respetando sus derechos no maltratándolo y siendo como se espera los mejores amigos del mejor amigo del hombre como siempre tu opinión es muy importante tú qué piensas tu amigo megóforo hasta pronto